¿Cómo acompaña la legislatura la impronta que el gobernador ha planteado en su gestión? Bueno, en todo momento, no solamente del oficialismo, sino de la oposición, todas las leyes que han sido enviadas, la legislatura la ha estado acompañando y ahora esperamos, bueno, los grandes dejes de la gestión. Si bien lleva unos pocos meses el gobernador Francisco Pérez a cargo del gobierno de la provincia, ¿cómo evaluaría? ¿Qué avalance podría darnos sobre la gestión de él mismo? Bueno, muy pronto podrá hacer un análisis, pero sí ya nos demuestra la impronta que él tiene, es fundamentalmente en las áreas que ha estado trabajando, que es obra pública y la relación con la nación. Me parece que ya ha sentado la base como para empezar a iniciar una buena gestión. Uno de los planteos que en su discurso anunció hace unos días atrás el gobernador Francisco Pérez es la articulación entre nación, provincia y municipios. ¿Cómo se desarrolla esta misma articulación desde la legislatura? Bueno, eso a partir del programa de Parlamento Abierto que estamos recorriendo los departamentos y esto hace que se pueda articular entre los municipios, la provincia y la nación todos los proyectos que presenta la comunidad. ¿Hasta ahora cuántos departamentos se han recorrido con el Parlamento Abierto? Se han recorrido por región, se fue al sur, al Valle de Duco y al este. Falta el Gran Mendoza, podríamos decir, que próximamente va a ser en la Valle. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz día al trabajador.